Bueno chicos, bienvenidos a este segundo seminario. Hoy tenemos la suerte de la doctora Mayra Guadalupe de hablar para usted. Esta chica estudió en la licenciatura del sistema de ingeniería química aquí en Aguas. El posgrado lo hizo el UNAM, tanto la maestra como el doctorado. Y ahorita está en un posdoctorado de la Universidad de Ciena de Italia. Bien, por suerte la conocemos en el negocio de la Universidad de Ciena de Italia. Para todos aquellos chicos que me están les contando de un discípulo de eso, aquí está su recomendación. Bueno, adelante Mayra. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Yo les voy a hablar un poco de manera general de lo que son los métodos computacionales, simulaciones computacionales en el área de química, específicamente en el área de las proteínas. Entonces, sé que aquí todos somos físicos y voy a hablar a lo mejor un poco de cosas biológicas, pero bueno, voy a tratar de hacerlo más explícita. Si tienen alguna duda, interrúmpanme, yo no tengo problemas. Si quieren decir algo, lo que sea, levanten la mano y podemos hacer esto más interactivo, que no sea tan aburrido. Les voy a hablar un poco al final de lo que hice yo en mi doctorado. Yo hice el doctorado en ciencias bioquímicas en la Universidad Autónoma de México, en el Instituto de Biotecnología. Y la maestría en ciencias químicas también en la UNAM, pero en la Facultad de Química. Bueno, voy a empezar un poco. El título, como yo más bien titulé esta plática, es Ingeniería de Proteínicas y Química Computacional. Entonces, vamos a ver como que el lazo que hay entre estas dos. Bueno, como introducción, todos nosotros pues hemos utilizado la computadora para navegar en Internet, para jugar videojuegos y ustedes como físicos pues las utilizan para un montón de cosas. Entonces, bueno, pues todos estos programas pueden ser trasladados a cosas que podemos hacer en ciencia, como es el caso de la Química Computacional. La Química Computacional está basado en modelos matemáticos, que aquí yo creo que ustedes me podrían dar una cátedra de esto más que yo, pero estos modelos matemáticos, que es lo que hacen, me explican fenómenos químicos. Entonces, aquí lo importante es conjuntar todo lo que ustedes saben de manera teórica, de mecánica acuática, de todo eso, a lo experimental, a lo que hacemos los químicos y los biólogos en el laboratorio. Entonces, estos fenómenos químicos, si nosotros sabemos explicarlo, sabemos darle una interpretación, podemos darle una aplicación. Y esta aplicación pues puede ser, por ejemplo, la biotecnología, que puede ser en el caso de la bioremediación de aguas contaminadas, de suelos contaminados y también en el diseño de fármacos, que es un área que está muy en auge en este momento y que voy a retomar más adelante. Bueno, la primera pregunta es qué son las proteínas, ¿no? Nosotros, o la mayoría, a lo mejor pensamos en las proteínas en un ámbito más del ámbito nutricional, ¿no? Pensamos, sí, pues quiero ser fuerte, quiero ser musculoso, hago crossfit, me tomo mi proteína después de hacer ejercicio, después de ir al gym y me voy a poner súper musculoso. Pero bueno, no sólo es la única función que tienen las proteínas en nuestro cuerpo, tienen infinidad de funciones celulares, como por ejemplo, todos hemos escuchado hablar de la hemoglobina, hemoglobina, que es una proteína que transporta el oxígeno en la sangre. También hay otras proteínas, como es la queratina, que tienen función estructural, la queratina forma su cabello, las uñas, ¿no? Le da esta estructura. Hay otras proteínas, que forman por ejemplo, los hongos, hay hongos que crecen en los árboles, han visto, yo creo que ustedes en los árboles, estos hongos crecen, y para crecer estos hongos necesitan degradar todos los polímeros que hay en el árbol para poderlos consumir y hacer energía. Pues como son polímeros, son grandísimos, no pueden como alimentarse de ellos directamente y lo que hacen es excretar proteínas, y estas proteínas lo que hacen es romper todos estos polímeros, y entonces el hongo ya puede utilizarlo como alimento. También existen algunas bacterias que pueden utilizar la luz del sol para transformarlo en energía, ¿sí? Entonces todas estas bacterias lo que tienen son proteínas, que lo que hacen es interaccionar con los hoteles que vienen de la luz del sol y pueden hacer un transporte electrónico, transporte de protones para producir energía en la célula. Entonces estos solo son algunos ejemplos, hay miles de ejemplos de las proteínas en nuestra vida. Para los que no lo recuerden, pues las proteínas no son más que polímeros de aminoácidos, estas son imágenes o caricaturas, podemos decirlo, de proteínas en su modelo atómico, o sea de átomos, y a esto le llamamos la estructura terciaria de una proteína, es decir, espacialmente cómo se acomodan estos átomos para darle la forma a la proteína. Estas proteínas están constituidas por lo que podemos decir pequeños bloques y a estos pequeños bloques les llamamos aminoácidos. Los aminoácidos tienen esta forma, tienen un grupo amino, un grupo carboxilo, un carbono central que está unido a una cadena lateral que pueden tener diferentes propiedades como polaridad o carga. Entonces tenemos los aminoácidos, los aminoácidos se unen por un enlace peptídico que es el enlace entre el amino y el carboxilo para formar péptidos y cuando ya son péptidos estamos hablando entre dos o diez aminoácidos, son moléculas pequeñas, cuando ya formamos moléculas más grandes le llamamos proteínas. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien todos? Entonces, como les dije, las proteínas tienen diferentes funciones en los organismos, transporte de moléculas, en función de estructura, también pueden participar en reacciones redox, porque aquí los polímeros que van cortando, como les decía, lo hacen a través de reacciones de óxido reducción y también en el transporte de electrones. Entonces, esto lo podemos utilizar o podemos hacer uso de ellos para aplicarlo en cosas de bioremediación, diseño de fármacos y hasta en el uso de energías renovables como es la producción de hidrógeno y la construcción de celdas solares. ¿Y cómo hacemos esto? Esto lo podemos hacer a través de un conjunto o una… sí, un conjunto entre la química computacional y la investigación experimental que hacemos todos los biólogos o todos los químicos en el laboratorio. En cuanto a la química computacional, podemos hablar de diferentes métodos, que a lo mejor algunos de ustedes ya han escuchado de ellos, como la dinámica molecular, el acoplamiento molecular o docking molecular, que también le llamamos, la mecánica cuántica, la mecánica molecular y la bioinformática. Si esto lo conjuntamos con metodologías experimentales que tenemos en el laboratorio, podemos hacer el mejoramiento de enzimas a través de mutagenesis sitio dirigida. La mutagenesis sitio dirigida quiere decir que tú tienes una proteína con cierto orden de aminoácidos y puedes cambiar aminoácidos, por ejemplo, un aminoácido que sea polar por un aminoácido que sea no polar para cambiar el funcionamiento de esa proteína. Y estas mutagenesis o estas mutaciones que se le hacen a las proteínas, se hacen a través de lo que llamamos expresiones heterólogas. Expresiones heterólogas en biología, quiere decir que tú tomas, por ejemplo, una proteína de humano y haces que la produzca una bacteria. Eso quiere decir expresión heteróloga, tomas una proteína de un organismo y la produces en otro organismo. Esto lo hacemos, ¿por qué? Porque cuando queremos estudiar proteínas, por ejemplo, las bacterias, es muy fácil que produzcan las proteínas. Entonces, lo que hacemos es meterle el gen de esta proteína a la bacteria y la produce miles de veces. Entonces, podemos tener la proteína en grandes cantidades y entonces sí, ya poderla estudiar. Y me faltó, bueno, a esto va lo que era el título de la plática. A esto le llamamos ingeniería de proteínas. Cuando hacemos una modificación de las proteínas a un fin que nosotros queremos, ¿no? Queremos hacer mutaciones a esa proteína que a lo mejor tiene una función, pero queremos mejorarla o queremos cambiarle esa función para que tenga un fin, una aplicación en ya sea la industria, la tecnología. Entonces, más o menos les voy a hablar un poco, no muy a detalle, de cada una de las técnicas computacionales que nosotros utilizamos. El primero que les dije es el acomplamiento molecular o docking molecular. Lo que hacen en este tipo de simulaciones es ver cómo es la interacción entre, por ejemplo, dos moléculas. Generalmente es un ligando y un receptor. Los receptores generalmente son proteínas. Entonces, lo que hacen es ver cómo este ligando o cómo esta pequeña molécula puede interaccionar con una molécula más grande que es una proteína. Entonces, vemos diferentes modos en los que puede estarse acomodando esta pequeña molécula y lo que hacemos es, a través de las diferentes conformaciones que podemos encontrar, ver cuál de estos es más estable, acorde a la energía que tenga de interacción, la energía de interacción entre el ligando y la proteína. Esto es muy, muy, muy estudiado y muy, muy utilizado en lo que es el diseño de fármacos. Porque como sabemos, bueno, cuando nosotros tenemos una enfermedad o algo, los fármacos que entran a nuestro organismo tienen como un target, podríamos decirlo, que es una proteína o un receptor en nuestro cuerpo. Entonces, tiene que reconocerlo de cierta manera. Entonces, lo que hacemos aquí es que, por ejemplo, si yo quiero diseñar un fármaco que haga específicamente algo, pues conozco cuál es el receptor, cuál es la membrana, cuál es la proteína con la que quiero interaccionar. Entonces, puedo, en sílico, diseñar la mejor molécula que pueda hacer lo que yo quiero hacer. Entonces, de esta forma podemos ver cómo tenemos, por ejemplo, diferentes propuestas y cómo se van a acoplar. Es como un rompecabezas, o sea, cómo esta molécula se va a acoplar o va a interaccionar con la otra. Existen diferentes métodos para lo que es el docking molecular, desde un modelo que es completamente rígido, que es el computacionalmente menos demandable, menos costoso. ¿Por qué? Porque quitamos todos los grados de libertad que hay en las dos moléculas porque las tomamos como un cuerpo rígido. Entonces, esto sí es tal cual como un rompecabezas, ¿no? Ves dónde se puede acomodar la molécula y lo único que haces es calcular la energía para ver cuál es la que tiene la energía más favorable. Existen ya en la actualidad algunos otros métodos en los que puedes decir, no, pues quiero que mi ligando sea flexible, mi ligando se puede mover, pero mi proteína no. Entonces, ya ves cómo se acomoda. Y, como les dije, esto es muy usado en el diseño de fármacos en la actualidad, porque antes lo que se hacía para diseñar un fármaco era sintetizar… Sí, dime. Más o menos lo que se busque es como buscarle un sustrato, pero ya como nosotros, caramba. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, si fuera una enzima, buscas un sustrato, ¿no?, que acople ahí. Si fuera, por ejemplo, un receptor, buscas una molécula que pueda interaccionar lo más favorable. Aquí lo que haces es, por ejemplo, tienes, no sé, algún compuesto natural que sabes que tiene cierta molécula que tiene una actividad antimicrobiana, por ejemplo, ¿no? Entonces, ves esa molécula y dices, bueno, es que yo si le hago cierta modificación, a lo mejor es más potente como antimicrobiano. Entonces, haces esa modificación y ves cómo se comporta. Entonces, esto es bueno porque haciéndolo computacionalmente puedes tener un número n de moléculas a las que llegas, ¿no?, de tener, no sé, mil, llegas a diez. Y ya esas diez puedes decirle al químico que sintetiza, bueno, sintetiza estas diez y luego ya pasas a las pruebas biológicas para ver si funciona. Aunque muchas veces también cabe resaltar que esta es la parte química. Entonces, la parte química te dice, sí, es súper estable y interacciona súper bien. Pero cuando vas y lo haces, más bien lo pruebas en el sistema biológico, resulta que es súper tóxico, ¿no? Porque a lo mejor tal vez interacciona con esa proteína que tú querías, pero está interaccionando con otras cosas que tiene la célula y la mata. Entonces, muchas veces esta es la razón por la que estos fármacos o con este diseño pues no llegan al objetivo final, pero es una muy buena aproximación. O sea, en la actualidad el diseño de fármacos sin sílico está teniendo un auge grandísimo, ¿no? Y se están desarrollando muchísimos métodos de acoplamiento. Por allá alguien le mató la mano, ¿no? No, 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 aquí es pura mecánica molecular, aquí no ves electrones ni ves nada. Sí. Entonces, si voy más adelante a hablarles un poco de cuando quiero simular una reacción química o a lo mejor una proteína que transporte electrones, pues estos métodos no nos sirven. Pero sí, tienes razón. ¿Y cómo simular la proteína? Sí, o sea, la diferencia entre dos proteínas tiene la diferencia en ese sistema público. No entiendo tu pregunta. O sea, porque tú modelas una proteína como todo. Ajá. Sí. ¿Cómo diferencias una proteína de otra proteína? Bueno, es que aquí lo que haces uso es de potenciales de… Me fue el nombre, espérame. Utilizas mecánica molecular, ¿sí? Entonces, utilizas un campo de fuerza. Ya, ya, ya. Y ese campo de fuerza está definido para cada uno de los átomos de los aminoácidos. Por ejemplo, yo tengo una glicina, pues hay un campo de fuerza que es un conjunto de números que nos describen, por ejemplo, un enlace como un resorte, ¿no? O sea, son puras leyes de física clásica, un enlace como un resorte. Entonces, por ejemplo, el carbono hidrógeno de la glicina no va a ser igual que el carbono hidrógeno de una alanina, que el carbono hidrógeno de una fenilalanina, ¿no? Entonces, todos los átomos están parametrizados con esos campos de fuerza, o sea, tienen sus propios parámetros y así puedes diferenciar una proteína de otra. Y estas proteínas, aparte, vienen de modelos. No sé si ustedes han escuchado hablar de cristalografía. La cristalografía lo que haces es cristalizar una proteína y luego le pasas rayos X. Entonces, ves el patrón de difracción y de acuerdo al patrón de difracción, tú puedes establecer dónde están cada uno de los átomos de la molécula y qué átomos tienes. Entonces, tienes también un modelo de la proteína. No sé si contestó su pregunta. En mecánica molecular tú puedes simular, o sea, no sé, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 átomos, o sea, que son 500, 600 aminoácidos. Ya cuando hablamos de cuántica, ese es otro tema que vamos a ver ahorita más adelante, ¿no? Pero con mecánica molecular, sí, como ya todo está parametrizado y todo. Entiendo, entiendo más o menos que tú miras qué átomos ha sido componen la proteína y la matriz 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 y en el modelo rígido es exactamente eso, es exactamente eso, sí, que es el modelo más sencillo y con el que puedes simular más átomos, a lo mejor sí es un poco menos exacto, podríamos decirlo de alguna forma, no menos real, pero sí te da idea al menos de qué modos de enlace puede tener ese receptor en la proteína. Porque, por ejemplo, cuando estábamos hablando, por ejemplo, si hablamos de DNA, de interacción con DNA, que también son cadenas grandísimas, pues no hay forma, o sea, te tienes que ir a métodos muy robustos para al menos tener una idea de cómo interacciona. bueno, la otra metodología de las que les hablé es la dinámica molecular y aquí vemos cómo se comporta, o sea, cuál es el comportamiento de los átomos a través del tiempo. Lo que se basan las simulaciones de dinámica molecular, pues es en resolver las ecuaciones del movimiento de Newton y con esto podemos ver las proteínas cómo se mueven, no sé si aquí… está muy rápido, pero estas son unas simulaciones que no se ven, pero bueno, este… sí, no disponible, pero podemos ver, por ejemplo, estas proteínas tienen diferentes lo que llamamos dominios, que son diferentes partes de la proteína, entonces muchas veces para hacer la catálisis, por ejemplo, una enzima, pues tiene que ser móvil, si fuera una piedra no catalizaba nada, entonces cuando se lleva a cabo la catálisis, cuando se llevan a cabo las reacciones, pues las proteínas tienen que acomodarse de cierta forma y la dinámica molecular es lo que nos ayuda a saber cuáles son los residuos o cuáles son las regiones que tienen más movimiento porque estas podrían ser pues de más importancia o cosas así, entonces prácticamente pues para estudiar a las proteínas y como les decía, pues ¿por qué lo utilizamos? porque las proteínas ninguna son entes estables, ninguna, todas son moléculas dinámicas, y lo que hacemos pues es ver las diferentes conformaciones que puede tener una proteína y que pueden afectar como les decía tanto a la catálisis cuando está catalizando una reacción o por ejemplo si queremos estudiar el transporte de electrones en una proteína pues quizás si está en una conformación es menos favorable que lleve el transporte de electrones así está en otra conformación, entonces siempre es importante ver cuál es el comportamiento dinámico de una proteína y no tomarlo como una piedra así hay muchas personas que cuando hacen no sé el estudio de electrones en una oxidorreductasa de un hongo y dicen no pues está la estructura cristalográfica de esta proteína pero la estructura cristalográfica es una foto de un momento de la proteína bajo las condiciones en las que la cristalizaron y muchas veces pues así también no digo que esté mal es válido muchas veces entonces lo tomamos así y hacemos el cálculo por ejemplo de la densidad de spin en esa proteína pero no sabemos si esa proteína ya en solución a cosa hace otra conformación y esa conformación hace que esa densidad de spin cambie que ya está les puedo adelantar que ya está publicado que se sabe que cambia no sé si tienes diferentes conformaciones la distribución va a ser diferente entonces es importante que hagamos estas simulaciones de dinámica molecular pues para ver cómo se mueven los átomos y para entender mucho más a las proteínas y la otra que era lo que me preguntaba su compañero pues es la mecánica cuántica si aquí hablamos pues ya tanto de teoría funcional de la densidad de métodos a mi inicio que digo no sé en qué etapa de la vida universitaria ustedes vean esto pero seguro saben muchísimo más que nosotros los químicos y pues lo que hacemos aquí es explicar cómo es el rompamiento y formación de enlaces y cómo es por ejemplo este es un ejemplo el transporte de electrones a través de la densidad de spin como aquí ya hay rompimiento y formación de enlaces ya están involucrados electrones y como sabemos en mecánica molecular no tomamos no sé se toman explícitamente en cuenta los electrones aquí ya lo hacemos pero les pregunto lo que su compañero también decía bueno y si tengo una molécula como una proteína de miles de átomos ustedes creen que sea posible simularla con los métodos que conocemos de cuántica o sea imagínense si les estoy diciendo que esta molécula tiene 500 aminoácidos ¿no? y eso se traduce no sé a 6.000 átomos imagínense cuántos electrones se traduce eso y resolver estas ecuaciones bueno las aproximaciones que usamos para resolver esta ecuación para todos esos electrones ¿ustedes creen que sea posible? no sé díganme puede ser que sí no sé las computadoras ya son muy muy poderosas pero ¿ustedes qué piensan por lo que más o menos saben? ¿no tienen ni idea? bueno para los que no tienen ni idea pues no no se puede son muchísimos electrones entonces si no se puede y yo quiero simularlos y se pueden simular ¿cómo creen que lo pueda hacer? o sea yo sé que la proteína por ejemplo una enzima voy a hablar de una enzima cuando lleva a cabo la catálisis tiene lo que se llama un sitio catalítico o sea no toda la proteína actúa en la reacción ¿no? hay un sitio catalítico donde se da la formación rompimiento de enlaces o donde transfiere el electrón para hacer las reacciones de oxirreducción o lo que sea y toda la demás proteína pues sí ayuda ¿no? el ambiente proteico obviamente ayuda pero no este actúa directamente en la reacción entonces bueno ya con esta información ustedes ¿cómo creen que pueda hacer una simulación de esta proteína tomando en cuenta los electrones para poder describir una reacción química? ¿alguien? piénsenle no es un examen digan lo que sea no los voy a reprobar pues podrías como hacer como un zoom y actuar una pequeña parte de la proteína exacto entonces lo que hacemos es utilizar unos métodos que se llaman métodos híbridos los métodos híbridos utilizan la química cuántica y la mecánica molecular y como dice su compañera lo que hacemos es el lugar donde se lleva a cabo la reacción o se lleva a cabo el transporte de electrones pues lo vamos a describir con la química cuántica ¿no? que es donde se lleva a cabo un proceso químico y todo lo demás de la proteína lo vamos a a describir con mecánica molecular esta es la forma en la que se hace y de hecho las personas que que describieron esta esta metodología ganaron el premio Nobel hace un par de años y es muy muy exacta o sea les puedo decir que pueden encontrar cosas muy 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 interesantes utilizando estas metodologías que ya computacionalmente pues no son tan tan costosas ¿no? como si hiciéramos todo de forma de forma cuántica aquí les traigo algunos ejemplos principalmente pues ejemplos con los que yo he trabajado o estoy trabajando respecto a lo que ya les conté de las simulaciones moleculares esto lo hago más o menos para que vean ustedes en el campo que desarrollan se desarrollan en lo que pueden contribuir o cómo se pueden relacionar con el área biológica ¿no? porque muchas veces creemos que el área de los físicos y el área de los biólogos pues como que no no se mezcla mucho pero en verdad que sí o sea hay muchas cosas que ustedes con todo lo que ustedes saben con todo lo que han aprendido en todas sus materias pueden este colaborar ¿no? con muchos grupos experimentales porque también hay muchos grupos experimentales que están abiertos a todas estas cosas teóricas entonces por ejemplo ahorita yo estoy trabajando en la Universidad de Siena en un grupo que hace o trabaja en temas de energías renovables entonces este grupo en lo que más trabaja es en desarrollar dispositivos para hacer celdas solares pero las celdas solares que ellos trabajan están hechas por ejemplo con con colorantes ¿no? los colorantes actúan pues como antenitas ¿no? para captar la luz y después hacen un transporte de electrones entonces es en lo que ellos trabajan pero quieren ir más allá ¿no? quieren ir un poco más allá ayudar un poco más al ambiente y dicen ¿por qué usar colorantes? ¿por qué no usar proteínas? por ejemplo ¿no? porque no podemos emular podríamos decir lo que pasa en las plantas cuando hacen la fotosíntesis bueno en la fotosíntesis me van a decir bueno no es una proteína no es un pigmento de la planta pero ok es un polímero ¿sale? entonces existen proteínas y no sé si se acuerdan en la segunda o tercera diapositiva que les di les dije hay bacterias que tienen proteínas que son capaces de interaccionar con la luz para hacer una bomba por ejemplo de protones y producir energía y que la célula siga viviendo ok entonces lo que proponen ellos es ok puedo usar estas proteínas que tienen que tienen estas bacterias y ponerlas sobre un soporte un soporte X para hacer celdas solares ¿no? ellos no lo hicieron lo hizo un grupo experimental y saben que funciona o sea saben que al menos pueden producir electricidad pero son súper ineficientes o sea comparado con con los colorantes pues los colorantes se los llevan ¿no? o sea la eficiencia es como del 1 o 2% o sea es muy baja entonces lo que nosotros queremos saber es cómo es el flujo de electrones en esta proteína para entonces proponer mutaciones y mejorar la proteína y entonces si yo mejoro el transporte de electrones en esta proteína entonces ya podría utilizarla a lo mejor como una alternativa a las celdas solares ¿sí? entonces lo que hacemos es utilizar métodos híbridos para ver por dónde pueden pasar los electrones entre los cientos de aminoácidos que tiene la proteína y entonces y decir bueno a lo mejor este camino no es tan eficiente pero si yo pongo un aminoácido que pueda tener estas propiedades redox ¿no? que pueda transportar o deslocalizar electrones entonces puedo mejorar este camino ¿sí? entonces es lo que estamos buscando otro ejemplo que les voy a dar y este ejemplo bueno antes ¿no? este es el laboratorio con el que yo trabajo ella es mi jefa es el laboratorio pues como les decía ¿no? para la investigación tanto en energías renovables y sustenibilidad ellos hacen toda la parte de química cuántica de los de los conductores y de las moléculas que se utilizan en las celdas solares y aparte hacen también cosas que ven el flujo de energía por ejemplo no sé si yo digo voy a producir la proteína para hacer celdas solares pero si ustedes están de acuerdo que para producir esa proteína voy a necesitar energía ¿no? porque voy a necesitar un laboratorio para producirla y voy a necesitar energía para hacerlo entonces lo que ellos hacen es ver cuánta energía necesitas para producir algo y cuánta energía vas a ahorrar en lo que estás haciendo de tu dispositivo para producir energías renovables y hacen como un balance para decir ok si es viable o no o sea sabes que te estás gastando mucho más energía en producirlo que en lo que te vas a ahorrar al usarlo entonces también hacen ese tipo de cosas esta es su página de internet donde pueden también mandar algún correo si tienen alguna duda o algo ¿no? y por último quiero hablarles de un ejemplo que hicimos esto lo hice cuando estuve en el doctorado en el Instituto de Biotecnología utilizando estas simulaciones computacionales y lo conjuntamos con toda la parte experimental ¿sí? entonces lo que hicimos fue comparar lo que la computadora nos decía o nos predecía con lo que ya experimentalmente veíamos ¿no? para ver si había como una concordancia para ver si estos programas computacionales o estas simulaciones pues realmente nos reflejan un poco la realidad que nos están modelando nosotros trabajamos con un alacasa la alacasa es una proteína es una enzima esta enzima es de los hongos que también si se acuerdan en el inicio les hablé que había hongos que podían crecer en los árboles entonces estos hongos lo que hacen es excretar este tipo de proteínas no solo es una proteína es un conjunto de proteínas que entre todas hacen el trabajo de oxidar un polímero que es el que compone la corteza del árbol entonces lo que hacen es como quien dice cortarlo en pedacitos este polímero a través de reacciones de óxido reducción para que el hongo entonces si pueda metabolizarlo entonces como lo que hace es oxidar compuestos orgánicos o sea si da un polímero de la corteza del árbol pues podemos hacer como un simile y decir ok tiene esta función natural pues si yo la quito del hongo entonces puede oxidar a lo mejor otros compuestos orgánicos que pueden ser contaminantes para el planeta de aquí viene la idea de la bioremediación de utilizar microorganismos o de utilizar proteínas o enzimas que vengan de microorganismos para quitar contaminantes del ambiente entonces tiene un uso potencial en la oxidación de colorantes que pues es un contaminante del agua de plaguicidas ya se sabe que los oxida los plaguicidas y también otra cosa que es fuera de la bioremediación pero que también tiene que ver con el área ambiental es la elaboración de celdas enzimáticas para producir energía entonces esta proteína es muy interesante no voy a meter mucho en la química pero lo que hace es hacer la reducción del oxígeno oxidando compuestos orgánicos y lo que produce es agua y radicales entonces esta proteína está continuamente produciendo radicales pero estos radicales podrían no sé si están muy familiarizados con esto pero los radicales son especies muy muy reactivas entonces molécula que le pongas enfrente molécula que la va a oxidar entonces aquí les voy a hablar un poco me voy a salir este es el sitio activo de la proteína la proteína de esta la casa tiene 496 aminoácidos son muchos aminoácidos y sólo estos aminoácidos que son como 12 aminoácidos conforman el sitio activo de la de la proteína si es donde se lleva a cabo la reacción entonces se lleva a cabo en tres pasos la reacción aquí bueno se me olvidó decirles estos atomitos naranjas que ven son cobres la enzima para poder funcionar y para poder llevar a cabo la la oxidación de los compuestos orgánicos necesita estos cuatro cobres en su estructura si es una metaloproteína entonces el primer paso es que en el en el sitio le llaman ellos el sitio T1 donde hay un cobre el compuesto orgánico le cede un electrón si entonces se reduce este sitio aquí se lleva a la oxidación del sustrato porque cede un electrón aquí y queda como un radical posteriormente este electrón tiene que ser transportado de alguna manera al otro sitio de donde están los otros cobres y este electrón puede ser transportado a través de la cadena peptídica de estos aminoácidos que puse en rojo y pues se transfiere y este este cobre vuelve a quedarse en su estado oxidado y posteriormente del oxígeno que hay en el ambiente este esta esta enzima tiene la capacidad de transferir el electrón que se que se ha pasado aquí al oxígeno y por cada cuatro moléculas que oxida puede formar una molécula de agua reduce el oxígeno si este es su su mecanismo de manera muy 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 general yo me voy a enfocar en el en el sitio T1 del que les hablé que es el primero y donde se da la oxidación del sustrato como les dije se forman radicales libres si y los radicales libres son muy 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 reactivos estos radicales libres por ejemplo tenemos aguas contaminadas con fenol que es un compuesto orgánico que es el que de hecho tenía como ejemplo y quiero este bioremediar esa agua pongo la a la casa a que empiece a reaccionar y van a formar los radicales y esos radicales pueden empezar a interaccionar a reaccionar entre sí y forman un polímero grande luego ese polímero se precipita y lo quitan del agua y así es como van remediando el agua del fenol de esa forma lo quitan pero pensemos la proteína es una molécula de muchos átomos y esos radicales pueden interaccionar entre sí formando ese polímero pero es lógico que también puedan interaccionar con la proteína al fin también tiene residuos que se pueden oxidar entonces lo que pasa aquí y lo que se ha visto durante muchos años es que la enzima va perdiendo su eficiencia o sea conforme va pasando el tiempo va haciendo la reacción la reacción y llega un punto donde la enzima ya no funciona más entonces lo que nosotros pensamos es que la enzima se empieza a hacer reacciones con los radicales que la hacen que ya no sea más funcional a lo que llamamos nosotros se inactiva ya no es activa más para la para el propósito del que está hecha entonces para poder saber qué residuos están oxidando nosotros podemos hacer uso de las metodologías computacionales para poder predecir cuáles de todos esos residuos pueden ser oxidados por un radical y esto lo hacemos a través de la distribución de la densidad de spin la densidad de spin está definida por la IUPAC como la probabilidad de encontrar un electrón desapareado en un volumen determinado entonces nosotros calculando esta densidad podemos decir bueno si tengo más densidad de spin en estos residuos es más probable que el electrón esté ahí y pueda ser oxidado nuestra hipótesis que tenemos que teníamos con este trabajo es que los residuos que tuvieran la mayor densidad de spin pues podrían ser más susceptibles a oxidarse entonces yo digo pues si tengo un residuo que sea más susceptible a oxidarse pues lo muto y lo cambio por un residuo que sea menos susceptible a oxidarse y en teoría pues esta enzima nueva debería ser más resistente a la reacción entonces lo que hicimos fue hacer simulaciones de dinámica molecular y algunos cálculos cuánticos para determinar la densidad de spin a través de los métodos híbridos como les había ya comentado anteriormente bueno esto ya lo saben lo primero que hicimos fue hacer una distribución conformacional es decir hicimos cálculos de dinámica molecular sacamos poblaciones de conformaciones de la proteína y posteriormente en las diferentes conformaciones que tuvimos por ejemplo aquí pueden ver hay una distribución tomamos algunos conformeros de estos y después calculamos la densidad de spin y observamos lo que les decía en un inicio o sea en realidad sí dime ¿en esta distribución con conformación es de la última proteína? sí o sea se hace cuenta aquí lo que lo que hicimos es hacer una dinámica molecular de 100 nanosegundos durante 100 nanosegundos vimos cómo se veía la proteína se movía la proteína posteriormente puedes ver qué grupos de conformaciones tienes en ese tiempo o sea por ejemplo en cierta conformación puede permanecer un nanosegundo y luego se mueve y tienes 50 estructuras que permanecen durante un tiempo en otro entonces tienes diferentes conformaciones pero se van agrupando porque no quiere decir que durante los 100 nanosegundos vaya a tener miles y miles bueno pues sí son miles aquí ¿no? de la alacasa es la misma sí o sea es la alacasa del hongo pero como yo les dije en un inicio esta alacasa viene de una estructura cristalográfica y la estructura cristalográfica es una foto del momento cuando hicieron ese experimento entonces nosotros tomamos la estructura cristalográfica e hicimos dinámicas moleculares vimos cómo se movía a través del tiempo esta proteína ya conforme vimos cómo se movía esta proteína hicimos una distribución conformacional que qué quiere decir o sea vimos los diferentes movimientos las diferentes estructuras que podía haber y las agrupamos ¿sí? entonces ya de esta agrupación vimos pues cuáles eran las más recurrentes las menos recurrentes y de ahí tomamos diferentes ¿sí? por ejemplo una de la menos recurrente una de la más recurrente una media recurrente para tener podría decirse una película de las estructuras que tenemos y posteriormente a todas esas estructuras les hicimos los cálculos cuánticos para poder determinar la densidad de spin y vimos que la densidad de spin en las siete estructuras que teníamos era diferente ¿pero vamos a la parte cuántica? esto es para la densidad de spin ¿cómo determina cómo está conformada la parte que tú quieres ver en las digamos en las cinco estructuras que encontraste en dinámica molecular si no no debería mucho esa parte pues que depende porque también ponle tú ¿no? a lo mejor eso es una parte importante en el sitio activo es muy rígido porque si no fuera rígido la reacción no se llevaba a cabo ¿sí? o sea el sitio activo no estoy hablando de la proteína pero alrededor hay muchos aminoácidos ¿sí? y hay aminoácidos que pueden tener propiedad de Redox como por ejemplo son los aminoácidos que tienen anillos aromáticos ¿sí? que pueden deslocalizar electrones entonces tienes un ambiente químico alrededor de todo ese sitio activo ¿sí? entonces ese ambiente químico si cambia ¿no? de una conformación a otra el sitio activo no pero el ambiente químico sí entonces si cambia de una conformación a otra si puedes tener una distribución diferente porque a lo mejor no sé tienes dos aminoácidos este aromáticos que están haciendo un stacking pipi ¿no? por ejemplo pero a lo mejor en la otra conformación se mueve y a lo mejor aquí es más probable que los puedan tener aquí los electrones porque se lo están pasando a que cuando ya lo cambias y lo tienes acá y ya la distribución no va a ser la misma a lo mejor uno de los dos va a ser más ávido a tener los electrones que el otro ¿sí? entonces si cambia conforme cambia la conformación si puede cambiar puede que no o sea puede que te cuentes una proteína y digas las siete conformaciones me salieron diferentes no es como una ley que te diga sí ¿no? todas van a salir diferentes cristalográfica pero si vas a DFT esa estructura te va a calcular solo las propiedades electrónicas en el estado básico o sea en el estado más estable yo diría que sería el estado más estable es el que tú tienes en dinámica molecular encontraste más es que sí, sí, sí dime o sea ese es el más estable sí eso se podría comprobar porque esa estructura tú la vas a llevar a tu estructura mínima energía y puedes comprobar cuál de esas digamos dos cuatro o seis que tienes en dinámica molecular es tu estructura más estable y sobre esa sí calcular esto que es electrónica sí, sí, sí entiendo tu punto y estoy totalmente de acuerdo en cuestiones de estabilidad es así pero pensemos en una enzima una enzima cuando está llevando a cabo la catálisis puede llegar a una o sea la conformación en la que puede hacer la reacción puede ser no la más estable porque llegas a un estado de transición o sea no pero un estado de transición en el que está la molécula la proteína de una forma en la que el sustrato puede venir interaccionar y luego irse y regresar a su forma más estable exacto pero nosotros aquí trabajamos con la proteína únicamente no con el ligando o sea no estamos calculando la proteína con el ligando es la pura proteína por ejemplo en el ligando aquí podríamos decir la molécula que va a oxidar sino que es la molécula que se acerca al sitio 1 para transferir el electrón o sea debe de haber un cambio conformacional en la proteína cuando esta molécula se acerca no o sea depende por ejemplo con la que nosotros trabajamos es un fenol es un anillo aromático con un hidroxilo muy chiquita sí pero o sea se ha visto que sí puede pero moléculas grandes tan grandes no o sea por ejemplo dos anillos los puede tres anillos los puede oxidar bien ya moléculas más grandes no puede esta proteína no puede porque debe acercarse a una distancia tal que puede hacer la transferencia del electrón si no se puede acercar a esa distancia no puede oxidarlo entonces por ejemplo van a decir bueno y qué pasa con el polímero que me dijiste al inicio que oxidaba ahí lo que usa son intermediarios moléculas pequeñas que pueden oxidar y cuando se producen estos radicales estos radicales van y oxidan a la molécula grande pero sí y bueno ya después de hacer todos los cálculos el resultado que tuvimos es si no la densidad de spin se aloja en determinados aminoácidos y pues el siguiente paso pues ya fue hacerlo experimentalmente entonces dijimos ah existen estos aminoácidos que pueden alojar este que se pueden oxidar entonces qué voy a hacer si tengo una fenilalanina que es un anillo con un hidroxilo en el grupo radical que tiene el aminoácido pues lo cambio por una alanina que sólo tiene un metilo y este metilo pues no se va a oxidar entonces lo que hicimos fue cambiar esos aminoácidos por otros hicimos las mutagénesis del alacasa del hongo y lo hicimos por expresión heteróloga en una levadura o sea utilizamos otro organismo para introducirle la proteína que ya habíamos modificado en el ADN para que tuviera otros aminoácidos y la produjimos o sea le metes el gen a la levadura la levadura lo produce a todo esto es lo que llamamos ingeniería de proteínas ingeniería de proteínas es hacer eso es modificar proteínas diseñar proteínas para un fin que nosotros queramos o sea que nosotros necesitemos y lo que observamos aquí se los voy a poner en una tabla nada más es que WT quiere decir wall type quiere decir que es la proteína sin ninguna modificación y tenemos estas tres tres mutantes y obtuvimos que dos de esas mutantes pues si son mucho más estables no me voy a meter en esto que son cosas más bioquímicas pero este número lo que nos dice es si la proteína podríamos decir vive más haciendo su trabajo o vive menos ¿sí? entonces obtuvimos al menos dos variantes de las que predijo la metodología computacional que iban a ser más estables y fueron más estables ahorita hay otra chica que está tratando de hacer una doble mutante o sea una mutante con estas dos para ver si es aún más estable que esta o sea si es como una acción aditiva o sea que sea mucho más estable y entonces lo que se propone es que como ya es una proteína que aguanta más puede ser utilizada ya a un nivel industrial para para bioremediar o para los casos que se usan bueno yo con esto termino si no tienen otras preguntas les dejo nada más los contactos ella es la la doctora con la que yo trabajé en el doctorado en el instituto de biotecnología ella es una investigadora que hace pues si no su mayoría cosas experimentales pero lo que me gusta de este grupo es que están muy abiertos a hacer cosas teóricas y ellos tienen muchísimas proteínas que quisieran estudiar de forma teórica entonces pues si hay gente que está no sé interesada en entrar en cosas un poco más biológicas sin obviamente sin dejar su formación como físicos ella está muy muy abierta a esas cosas en Italia también el grupo de investigación de energías renovables este sí es un grupo meramente teórico si es un grupo meramente teórico que hacen puros cálculos cuánticos para ver principalmente cosas de energía solar y pues nada aquí está la página del instituto y una revista de divulgación científica si les gustan las cosas de divulgación y pues mi correo por si tienen alguna duda algún comentario o algo que quieran saber después pues no dudan en contactarme saludos bueno le agradecemos a la doctora o sea igual también les digo mi experiencia yo estudié ingeniería química aquí en la UAS y después de aquí me fui a la UNAM a hacer la maestría sinceramente yo la primera vez que hice el examen no lo pasé para entrar a la maestría y lo tuve que hacer una segunda vez y ya quedé yo pensaba que dije no bueno nosotros que venimos de la UAS que no está como tan chida piensas pues los chavos que están ahí en la UNAM me van a dar una rastrada horrible y pues la verdad es que no o sea si hay nivel si lo pueden lograr eso sí les voy a decir no sé en otras facultades pero al menos la facultad de química se podría decir si es un poco elitista con los que venimos de fuera pero una vez que demuestras que puedes y que eres bueno vas a ser igual que todos los demás o sea te va a costar uno o dos meses o tres meses y más desveladas que los que van de ahí pero bueno lo logras entonces no tengan miedo y si reprueban una vez pues no se den convencidos y háganlo de nuevo igual en el doctorado pues ya súper bien y ahora que fui a Italia he conocido pues a los chicos que llevan clases allá en licenciatura y créanme que tampoco el nivel no es diez veces superior aquí o sea estoy segura que nosotros podemos ir a hacer trabajos muy buenos allá hay muchas becas digo yo no tengo ahorita el nombre de becas pero pueden meterse y buscar porque hay muchísimas becas para poder ir a Europa en estancias de investigación o maestrías o doctorados que no solamente con ACIDA o sea hay muchas instituciones europeas que becan a latinoamericanos para ir entonces no se encierren o sea porque muchas veces pues estamos aquí estamos en Zacatecas y piensas que no puedes salir a otro lugar o te da miedo dices es que va a ser mejor que yo o sea si va alguien de no sé de Alemania de España de Estados Unidos pues no o sea yo creo que si le echan ganas y todo somos iguales que todos los demás si no ¿se puede modificar la proteína para que embone con un sustrato de otra parte o nada más se puede modificar el sustrato mientras ahí también tienes que ser muy cuidadoso qué tipos de modificaciones le das a la proteína porque como les mostré en una imagen la proteína y les dije no tiene una estructura terciaria que es como se acomoda en el espacio entonces la proteína para funcionar tiene cierta distribución y para esa distribución pues tiene interacciones ¿no? puentes de hidrógeno puentes de sulfuro o sea cosas así entonces si rompes una interacción que es importante la proteína pierde la estructura y ya no es funcional pero de que la puedes modificar la puedes modificar solo tienes que tener cuidado por cómo la modificas pero se pueden modificar los dos Yo utilizo un software bueno para lo que hice en el doctorado Desmond que es un software que es libre y ese por ejemplo para iniciar con dinámica molecular es muy bueno porque tiene una interfaz gráfica es muy muy amigable muy muy amigable para empezar a estudiar lo distribuye una empresa que se llama Schrödinger este y lo puedes bajar por internet solo tienes que tener un correo institucional te das de alta y lo puedes lo puedes descargar No, ahí no cuentan o sea ahí es pura en dinámica molecular es pura física clásica entonces utilizas podríamos decirlo burdamente los los átomos son pelotas y los enlaces son resortes entonces con un campo de fuerza que es como describes a cada uno de los átomos pues es que lo haces pero ahí no tratas explícitamente los electrones sino ¿en cuestión de tiempo la proteína ¿en cuestión de tiempo cuánto más? o sea o sea por ejemplo no 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 je creo que mejor se comporta en media hora pierde el 50% entonces sí sí es mucho más y esperamos que lo que está haciendo esta chica de maestría que es hacer como la que lleva a las dos sea mucho más mucho más estable Otra pregunta. Si son tímidos, aquí está toda la información, ya pueden consultarlo después. Bueno, le agradecemos nuevamente a la doctora.